El lanzamiento, el árbitro delante Sala dice que Villar no pasó el bate. Arrancó Villar, el rodado entre tercera y su hora es un hit hacia el jardín izquierdo. Villar pisó la intermedia y se detiene ahora. Vino rápido hacia adelante, Franchi Cordero responde. El lanzamiento de tres bolas, un strike, es bajo. Cuatro malas para Zoilo Almonte y las águilas tienen. El lanzamiento en tres bolas y un strike completamente bajo y afuera. Cuatro malas para Edwin Espinal. Todo el crédito porque se mantuvo paciente. Marte con ventaja en el conteo. Su lanzamiento, rodado fuerte hacia la izquierda de segunda base. La tiene el intermedista, out en segunda y no hay más nada que hacer. Gran parada de Jordani Valdespín. Consigue el force out pero Félix Pérez remolca la segunda carrera de las águilas. El bateador de turno, Joan Camargo. Que saca una línea que captura tirándose de cabeza en zona foul. El inicialista Matt Haig. Estaba cuidando al corredor y eso le permitió capturar la pelota tirándose hacia el cajón de coach para terminar la entrada. Una línea de hit entre tercera y short. Rápidamente viene Cordero a cortar la pelota. Ya la tiene. Y hay sencillo para Ronnie Rodríguez abriendo el cuarto de la saga. Hit Coca-Cola. Se le escapa el lanzamiento al receptor Audrey Pérez y va caminando hacia segunda. Ronnie Rodríguez. Aquí habrá pass ball para el cajón de impedir que anote esa carrera. Villar conecta un batazo entre right center field. Esa pelota es peligrosa. Pica buena. Es un hit. Villar siguió hacia segunda. El tiro rápido y llegó a salvo. Doble remolcador para Jonathan Villar. Y las Águilas ganan el partido 3 por 0. Hay algo allá. Una cruce de palabras entre Villar y Valdespín. Y se han vaciado las bancas aquí, amigos. Y ojalá que las cosas no pasen de ahí. Los que salieron de las bancas que se dediquen a separar y a calmar los ánimos. Y mientras tanto, doble remolcador 3 por 0 Águilas. Así mismo. Tres bolas, un strike. El lanzamiento. Santana conecta un batazo peligroso entre left center field. Ese va a ser extra base. Está del otro lado. La sacó hacia la banda contraria. Dale Santana entre left center field. Un round de dos carreras. Y las Águilas amplían ventaja. Ganan ahora cinco carreras por cero. Esta es la pasión que une la cadena por televisión de Águilas y Baeñas. A través de Digital 15. Telemicro Internacional. CER TV. Tele Universo. Tele Unión. Super TV 55. Nexo. Luna TV. Moreal HD Televisión. Win HD. Trincom HD. Aster HD. Claro TV HD. Y CDB Sports Network HD. Cubriendo efectivamente todo el territorio nacional. Cada día somos más. Cuidado si te contagias. Juan Santiler. Yo también estoy aquí dice Dani Santana. A pesar de haber tomado dos turnos que no fueron favorables. Aquí conecta cuadrangular. Este hombre hay que destacar que tenía dos juegos fuera por problemas de salud. Y viene aquí entonces pone a las Águilas cinco a cero. Con este cuadrangular. Y ya se emociona la fanaticada. Poco a poco. El estadio se fue llenando. Y tenemos una excelente asistencia. La brasa de hit al center field. Se fue muy bien con el lanzamiento. Félix Pérez esté en primera con su primer hit del juego. Hit. Asadero los argentinos. Cocinero se hace. Asador se nace. Patazo corto de hit al center field. Siguió para tercera. La corta del center field. Le va a llegar el corredor Félix Pérez. Hay hombres en las esquinas con dos outs. Hit. Coca-Cola. Pichó de castellanos. Piconazo por tercera. Ataca y no. Pierde la bola. Todo el mundo llega safe. Anota otra más para las Águilas. El juego 6 por cero. Ese corredor llegó seguro a home. A home. En cuatro turnos. Pataya fly para el right field. Va atrás rápidamente. Right field de la bola. Atrás y atrás. Silla atrás. Silla atrás. La puso amarillita. ¡Qué golpe! Segundo rol de la noche para Dani Santana. Esta es la pasión que une la cadena por televisión de Águilas y Laeñas a través de Digital 15, Telemicro Internacional, CER TV, Teleuniverso, Teleunión, Super TV 55, Dexo, Luna TV, Boreal HD, Televisión, Ruin HD, Tricoma HD, Aster HD, Claro TV HD y CDD Sports Network HD. Cubriendo efectivamente todo el territorio nacional, Kevin Cabral. Bueno, después del intento de sacrificio fallido del tercer episodio que nos luce que fue una decisión de Santana, Tukiti. Él se ha comportado como un tercer bateador. Honrón hacia la banda contraria en el cuarto con uno a bordo y ahora un picheo rompiente de Barrón que se quedó alto y la desaparece por segunda vez en el partido Santana para poner este juego 7 por 0. Soylo Almonte. Frente a los tígeres del Licei. Sería la segunda blanqueada consecutiva del picheo de la sanguía. Fly al infil. Ya la pidió el segunda base. Recoja que las águilas están en la final. Victoria para las águilas 7 por 0. Oigan los juegos artificiales desde el Estadio Cibao. El Valle de la Muerte. El Nido del Águila siempre majestuosa. 7 a 0 la victoria. Será la serie final número 39 para las águilas. El mayor total para equipo alguno en el béisbol dominicano. Serie final número 39. Llévatelo Santana.